El aula hospitalaria San Sebastián del Hospital Carlos Cisternas de Calama cumplió 10 años de funcionamiento dentro del recinto médico de salud, cumpliendo principalmente la función de educar a estudiantes menores de 18 años que tengan diferentes patologías por las que no pueden asistir a escuelas, colegios o liceos. Bueno, partimos siempre con 4, 6 alumnos, ya nuestro mayor, así como nuestra gran matrícula eran 10, ya y el 2014 hicimos nuestra primera licenciatura, ya con niños de octavo, teníamos 8 niños, ya y así fuimos generando también esto que es tan importante que es trabajar en red, ya el aula hospitalaria actualmente trabaja en red con muchas instituciones y ha llegado a familias que no conocían esta modalidad de atención o esta modalidad de trabajo, ya como una escuela donde está reconocida por el ministerio, donde los niños pasan de curso y por lo tanto estas familias se han interesado porque son familias que tienen chicos en situación de enfermedad y no estaban escolarizados, por lo tanto el trabajar en red y que estas familias nos conozcan han podido acceder a este beneficio del aula hospitalaria. Además de la atención a estos alumnos que se encuentren hospitalizados por distintas enfermedades, también se realizan atenciones domiciliarias hacia aquellos alumnos que deben guardar reposo en sus hogares y a estudiantes que son ambulantes y que por prescripción médica no pueden ir a los establecimientos educacionales. Mira, pasamos siempre por varios tipos de enfermedades, son varios diagnósticos, ya muchos, muchos como enfermedades actuales por así decirlo, pero hay una variedad, variedad de enfermedades y ¿sabes qué es lo más rico de todo esto? Que los niños aquí en el aula es tan acogedor en el ambiente que ellos ninguno se pregunta por qué está aquí, ya por qué está aquí o por qué le pasó o no, sino que todos en ese clima de quererse mucho, de acoger, de hacer al otro parte de él, ya. Entonces, ahí, así trabajamos. Bueno, y en época de pandemia también estuvimos trabajando desde el día uno online, ya, de esa manera. Siempre, bueno, al que le faltaba generando ciertos tipos de ayudas tecnológicas, ya siempre moviéndonos de un lado a otro, para que todos pudieran alcanzar esta educación que nos llevó así como de sopetón, pero el aula hospitalaria no se quedó atrás. La aula San Carlos, dependiente de la red San Sebastián a nivel nacional, comenzó su funcionamiento desde el 2012, entregando una educación gratuita, reconocida oficialmente por el Ministerio de Educación, y trabaja mano a mano con todo el equipo de pediatría, quienes dan todas las facilidades a las profesoras para que se realice el trabajo con los niños que están hospitalizados en estas dependencias.